¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Volvemos! ¿Volvemos? ¡Ehhh! Estamos en el aire. Ya habéis meado todos, chicos. ¿Está todo bien? ¿Todo correcto? Vamos a la rellena. Cuando está meado y cagado Vale De miedo Vale Lo último que habéis visto El fogonazo de fuego que ha atravesado el pasillo Y ha iluminado el final del pasillo ¿Veis que hay un final? A ti da gusto buscar Al final de un pasillo No, 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 ha sido muy útil Muchas gracias, Rick No, no, no Gracias, Mafa Qué muchacho este Justo mientras estáis Estáis Justo acabáis de ver el este y el fogonazo Merglo Ha seguido hacia adelante Y Si yo voy detrás Así que voy al camino Ok Y Estás Llega un momento en el que haces Pum Te vas hacia abajo Y justo Porque ha aguantado la acción Tírame de hecho Una tira de salvación de destreza A ver si le pillas Porque tú estás yendo De cabeza A lo que Gracias a la antorcha que ves Estás viendo pinchos Yendo hacia tu cara Perdón, me has dicho salvación De destreza Sí, pero salvación vale Sí Plip Oh no Doce Le tenías Le tenías ahí Justo Justo a mano Le tenías justo a mano Cuando haces así Coges Parte de su De su ropa Y Como está vestido Un poco de rajos Se hace Y caes de cabeza Al Foso Caes Espérate Que te digo Lo he intentado Lo he intentado Caes A un foso Que Se encuentra Veinte pies de caída Recibes Por la caída Cinco puntos de daño Ya lo habíamos Eh Caemos los dos Eh No caes tú ¿Qué tengo que estar haciendo así? Vale, vale Tiene intentado coger Y no No ha funcionado Vale, vale, vale Cinco Eh Te llevas cinco puntos de daño Te das cuenta Cuando estás abajo Que hay Pinchos Bastantes pinchos Que se te clavan Recibes Creo que he encontrado la Uff Once puntos de daño más Perforante De los pinchos Que se te están clavando En tu alrededor Y Me tienes que tirar Una tira de salvación De constitución Porque notas Como que Como que escuecen Como que Ah No, esperad ¿Eres resistente a Veneno? A veneno Sí Te escuente Pero no te No te hace daño He sacado diecinueve Menos mal Bueno Aún así No te hace daño Perdón Porque eres resistente Creo que Vosotros podéis ver Podéis ver Primero El culo de Melgron Y después No hay culo de Melgron Melgron ha desaparecido En el juego Me veímos un poquito La huchita La huchita un poquito Me dijo mucho He encontrado La trap Lo veo Lo veo No te preocupes Te sacaremos de ahí Un segundo Esperad Que tengo música Para salir de trampas Joder ¿Cómo? ¿Escucháis? Sí Estás a 20 pies Bajo el suelo Rodeado de pinchos Lanzo una cuerda ¿Puedes agarrarte Puedes agarrarte A esto colega? Sí Sí Lo intento Me acerco Me acerco hasta ellos Vale ¿Te estás acercando Siguiendo el camino? El camino El camino Que han seguido ellos Vale Te puedes agarrar A la cuerda Si Me quiere tirar Yo-Yo Fuerza Para levantarte O tú también Puedes tirar Los dos Para Sacarle Fuerza O atletismo Si queréis atletismo Ya he tirado fuerza Me sale un 20 Atletismo Mejor Sí Menos mal 16 Vale Sin ningún Problema Te agarras Entre que subes tú Y te sube Estás Estás arriba Sano Sano y salvo no Estás un poco menos sano Un poco más salvo Qué mala cara Me traes Cuidado con eso Vale ¿Cuánto dirías Que miden los pinchos? No, menos 30 centímetros No, se lo pregunto Casi Sí, sí Yo se lo estoy diciendo Lo suficiente Como para atravesarme entero Me valdrá Vale Hago así como que mido también La superficie de la trampa Pero me atravesaría No de abajo hacia arriba Sino de atrás hacia adelante O de adelante hacia atrás ¿Me estoy explicando? Vale Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Que no es lo mismo Dime ¿Dirías que sería más mortal Para otras personas De raza diferente O parece más universal? No lo sé ahora Yo creo que los pinchos Pinchan igual Para todo el mundo Y pican Y escuecen Vale, vale Sí, sí Lo tengo, lo tengo Tened mucho cuidado No quiero que os pase nada Igual te viene un poquito Igual te viene Que te cure un poquito Un poquito Voy a acercar Y le voy a hacer A Melgron Bueno, voy a acercarme Siguiendo el caminito también Podéis moveros vuestros Vuestros tokens Sí Vale Que estáis ahí Perdidos de la mano de Dios Y le voy a Le voy a hacer Cure Boons Le voy a hacer Cure Boons A Melgron A nivel Uno Porque a ver Tampoco nos hacemos Le he conocido Hace media hora Tampoco Mucho compromiso Tampoco Primera base Segunda base Y estos son Ocho puntos Te curas los ocho puntos Oh, qué riquito Notas como te Calor de las manos De Mazda ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde te ha tocado la banda? Me recreo bastante En plan En los músculos Y en las heridas que tiene Me recreo Me paro un ratito Estoy agradecidísimo Pero ¿Es necesario? ¿Qué son? ¿Puntos exactos Que tienes que tocar Para que me cure mejor O algo? Sí, sí Por supuesto Es que es así Como funciona El hechizo Es que yo también Sé hacer ese hechizo Y no funciona así ¡Deja que hagas tu magia! Bueno, pero te agradezco Sí, sí, sí Gracias Nada Sí, Melgron Es como Es como encontrar Los puntos del ki Tienen que ser puntos Muy concretos De tu cuerpo Es muy interesante Cómo funciona tu magia En concreto Magda Yo me toco así En la frente Y me hago Un cur A mí también Curegons Acostumbranos a mi inglés No, aquí Vamos con el Spangli A tope Es por inglés A tope Laura ¿La trampa Se ha abierto O era un agujero Que no han visto? No, se ha abierto Ha tenido que hacer La suficiente fuerza Para que haga Unas trampillas Ahora está abierto De hecho De hecho Delante de vuestro Si seguís el camino El camino Se parte Y hay un foso De 20 metros No, 10 pies De distancia Que son 4 o 5 metros No sé 10 pies de distancia Corta todo el pasillo Habría que saltarlo Para poder pasar Sí Por el pasillo Por el pasillo rojo Si os desviáis Podéis andar perfectamente Como veis en el mapa Ah, vale Que no había visto Perdón No había visto la imagen Perdón Yo bajo la mano de mago Al foso Y mido Con la mano de mago Los pinchos Como dos pinchos Y un poquito O sea, dos manos de mago Y un poquito Dependiendo de la longitud Algunos se han roto Son bastante finitos Y se rompen Cuando les aprietas Mala calidad Mano de obra barata Yo creo que los hubiese hecho Mejor Un personaje Sí Me suena esa frase De algo Una vez Conocí En flasmas de guerra Totalmente En fin Bueno Puede Puede Adesina ¿Puedes pasar un poco Para delante? Claro Pero porque Yo tengo que coger Un poquito de aire Ahora ¿Me dejas Tu guard staff? Te veo ahí Quiere cogerte el palo Tío Estoy teniendo Flasmas también Yo ahora Y no son de mi vida personal Toma Lo cojo Y voy Voy haciendo La del barquero Voy Levitando Bueno Si se apoya Si se apoya En el suelo Igual Eh Sin mucho problema Coges Bueno Lo que pasa es que Está bastante hondo Está a 20 pies De profundidad Pero puedes hacer así Y es Impulsarte lo suficiente Para pasar Hasta el otro lado Vale Vosotros veis como el otro flota Todos flotan Hasta el otro lado Flotan aquí abajo Adiós Todos menos vosotros cuatro Vosotros no flotáis Con cuidado y levitando Avanzo hasta aquí Y debajo de mis pies Doy con él Vale Tocas Haces No De hecho Flotas un poco más hacia arriba Me bajo por el palo Va como un stripper De hecho Es que no puedes bajar Por el palo Has hecho así Y ahora estás Flotando hacia arriba Puedes bajar Como acción En tu Como levitar Puedes bajar Pero haces Me queda ahí rollo Es Es Sólido Me queda ahí Un rollo Son Goku Y Voy bajando Aquí Os vale Bien Podrías mirar Por el sitio Que tenemos que pasar Por no saltar Por el otro lado Podrías mirar De la trampa No Os acostumbréis Me voy hasta aquí Y hago lo mismo Vale Otra vez haces Un poquito Tenéis que tomar Las riendas De vuestro destino Vosotros podéis A ver Si por ahí Se puede ir Voy a coger el carrito Y voy a avanzar Por el lado Que no tiene rojo Ok Os salís Del Del paseo rojo Estoy observando Ahora mismo Vale Sale Rick Yo también Yo no me voy a mover todavía ¿Qué pasa? Sí Voy a ir a su aire Ok Con cuidadito Yo estoy cogiendo aire todavía Estoy Uy Otrañico No te preocupes Tengo unas manos Grandes y fuertes Veis que Veis que Mi carrito Según me había acercado A la trampa Se va girando un poquito A la derecha Porque es un carrito De la compra Oh no Dejes que se caiga No me he muerto ¿No? No Por ahí Por ahí Está Hace El tipo Muy bien Parece suelo sólido Voy a avanzar Entonces Un poquito más Ok Avanzas un poquito más De repente haces Y bajas Contra el suelo Haces la bajada De Contra el suelo ¿Puedo intentar Cogerlo? No Estás Estás un poco lejos Esto va a ser un poco complicado Pero tírame una tira de salvación De destreza De destreza No Tú no El que te está intentando coger Ah Tú estás Tú estás Desprendiéndote hasta el suelo Tú no sabías Que había algo ahí Yo no Yo no estaba cerca ¿Eh? Dieciocho ¿Cuánto has dicho? Dieciocho Dieciocho Vale Le coges Ahora Tírame una tira de fuerza Le has cogido De hecho Nacho ¿Vas a dejar caer el carrito? ¿O vas a agarrarlo? Tirada de fuerza Para agarrar el carrito Primero que tire Nacho Para ver cuánto pesa Y después Y después me dices tú ¿Vale? ¿Draco? Bueno Pues nada No pasa nada Porque os vais a caer los dos Ha sacado el natural Ha hecho acogida Ha hecho inercia Ven va para abajo Es bueno Han rodado Vosotros habéis visto Como estos estaban tirando Para adelante Levitando y todo Se ha caído de cabeza El carrito Se ha agarrado Se ha agarrado No Y habéis caído Dime ¿Me da tiempo a lanzar feather fall? Es una reacción O no Es una reacción Sí Lo puedes hacer de manera instantánea Tírame ¿Es una criatura? Ah no Ah 5 Vale Ok Tírame Esto es Velocidad de reacción ¿Vale? La velocidad de reacción Suele ir con iniciativa Tírame iniciativa Si es lo suficientemente Te da para salvar a uno de ellos Si no Se van a meter Tremenda hostia A ver ¿A quién salvaríais? ¿A Cobol? ¿O a Death? Pero tienes que ser lo suficientemente rápida Porque esto ha pasado instantáneamente Primero le ves Y después no le ves Eso es un 17 Te da tiempo a salvar a uno Bueno Hacer feather fall a uno Es que Como el chico te parece Hasta 5 personas Hasta 5 criaturas Ah vale Lo siento No vale Ah vale Sí Lo siento No sabía que funcionaba así Vale Haces feather fall a los dos Caéis No os hacéis daño de la caída Pero hay pinchos En el fondo Pero suelta caro Los pinchos Empiezan a clavarse Os va a hacer menos daño No Os va a hacer igual de daño Porque os claváis los pinchos igual Más lento Pero os claváis los pinchos igual No es el tiempo de De llegar a A ofrecerles la manita O la cuerda No, no, no Se pinchen el culo Se pinchan el culo Recibís 12 puntos de daño Perforante Y me tenéis que tirar Tirada de Constitución De salvación De Constitución Que vosotros Ninguno de vosotros Sois inmunes a veneno ¿Verdad? No, que yo sepa 23 Ok De Constitución ¿Verdad? Sí 19 Vale Los dos Os pincháis ¿Notáis el Entrar el Veneno en vuestro cuerpo? No Como vais suficientemente Lentos Es capaces de Apartaros un poco Mientras vais cayendo Y no recibís todo el daño Del veneno Pero recibís 9 puntos de daño Por veneno Adiós Y estáis En el fondo De un pozo Bueno Por aquí no hay camino ¿Eh? Es difícil Yo me acerco Me acerco Te voy a situar aquí La pregunta es ¿Estos pinchos Son de la Mismo tamaño Que los otros? Voy a medirlos Ahora Me pongo a dar vueltas Alrededor Intentando no tocar Los pinchos Y midiendo Las paredes La Anchura Si te vas a mover Es tirada de destreza ¿Eh? Para no pincharte Es complicado Hay muchos pinchos Pues me pongo a levitar Por encima De los pinchos Vale 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 Te puedes Mover en plan Astronauta Puedes ver que Más o menos Pincho y medio O así Notas así un poco Parece veneno De araña Sí Venosa Puedes Dime Jojo Voy a intentar Como ha sido en plan Oh no Se han caído Pues voy a llegar Al borde Y voy a decir Yo te salvo Hades Y voy a Intentar Bueno Si me dejas A ver si puedo Coger con la cuerda Como si fuese un vaquero En plan Hacer un lazo Hacer Y dejarle Vale Hades Yo creo que Tengo cuenta También Yo diría Que eso es Igual acrobacia Con acrobacia Yo diría Que Va por destreza Así que igual Creo que acrobacia Es destreza ¿No? Sí, sí Por eso Que va por destreza Vale A ver Yo me acerco A coger Le lanzo A cuerda Para ¿Qué es eso? Un 15 Vale Te da Te da así Tú ves como De hecho De hecho Estás mirando los pinchos Cuando de repente Un lazo hace Y te agarra Y te Te va para arriba No te preocupes compañero Yo te salgo de ahí Agarra el chiquitillo Gracias De nada De nada De hecho Rick Rick Pasa Pasa a tu lado Un Hades flotante Te golpean un poco Sus piernas Así Agárrate Pequeño Qué grandísima idea Lo voy Lo puedo intentar Bueno Casi mejor Le tiro la cuerda Y que se haga Voy a agarrar A Hades Y voy a agarrar Al carro Vale No puedes Corro Sí Bueno Yo yo es lo suficientemente Fuerte para Arrastraros a los tres Además el otro es Elio Y con un poco De dificultad Pero Estáis los tres Otra vez salvos Pero Yo me quedo mirando La cuerda que he echado Para coger Que no ha cogido nadie Nadie La ha ignorado Completamente Bueno pues ya la guardo Bueno Muy bien ¿Estáis bien? Todo bien Todo ha salido Estupendamente Podéis escuchar De repente En vuestras voces Una voz Parecida Reconocible De Ramón Chulo Que dice Bueno chicos Dos de dos A tope con ello Adelante Lo estoy haciendo genial Y es desaparece Arriba Has dicho que había Como pinturas A los lados ¿Verdad? Sí Sí ¿Qué hay delante De cada una De las trampas? Vale Podéis ver En la primera trampa Hay una Escena De un Como un huerto Un Un huerto Siendo Excavado Por una Por una persona Es como Un Es semi-humano Dime Perdona Como el ingeniero Jefe Tengo que comentarte La primera trampa Está delante Del dibujo De una No, no Esa es la segunda Es la segunda trampa Es la segunda trampa No, es la primera Es la segunda trampa Lo he cambiado yo No ha seguido los planos Ha contratado un Decario Qué fuerte En la primera En la primera En la primera En la primera hay un huerto Está siendo Labrado Por un Semi-humano Semi-terdo Es una Especie rara Hay Pues eso Florecillas Y alcachofas Y cosas así En el segundo Tal como estaba diciendo Por el pinganillo Mi ingeniero jefe Hay una puerta Justo en la pared En la pared del este Hay una puerta Con unas como garras Que se encuentran agarrando unos barrotes Y justo al lado Hay un Está una Silla Como de De torturas Donde Poder agarrar Y eso Con un Casco De estos que Electrifican Hay una Mesa Con herramientas De torturas De todo tipo Y Y eso es lo que hay En esa En esa En esa Bueno chicos Pues hemos encortado Al torturador Está bien Tú eres muy listo Es verdad Puedo mirar Hacia el horizonte A ver si encuentro algo Que Pueda reconocer Como una arcada Eh Puedes Eh ¿Recuerdas Cuando has visto Cuando has Lanzado La esta De fuego Que al final Eh Había Había como una niebla Y la niebla Provenía De Si lo veías Un poco así Como unas Unas Piedras Solo podías ver Piedras Puede que eso Eh Forme Un arco O algo Pero no lo has visto Bien Es lo único Es lo único que Puedes ver A tu alrededor Que pueda ser Una Un arcada O algo Bueno Pues ¿A quién le toca Caerse ahora? No a mí No os vuelvo a acoger A ninguno Gracias Javes Yo sigo Dándole con el palo Ese No Sugiero lo del Dimension Door Que sucedió Antes Me puedo llevar A uno Y podemos Salir Todo esto Hasta el Final Todavía sigues Sin ver Bueno Bueno Si ya sabes Dónde está Más o menos El final Más o menos En tu mente Sabes Si Puedes Puede el otro Seguir lanzándose A ver Mira el conjuro Y se supone Que si tú Indicas Claramente Quiero aparecer En A 300 pies En esta dirección Puedes aparecer ahí Pero Si Te riesgas a Aparecer Donde haya otra Persona Y hacerte daño O Un muro O lo que sea Si no lo ves Yo intentaría Extrañar Para allá Pero Eso ¿Quién se ofrece? ¿Quién quiere Salvarse Conmigo Al menos? El cómodo Está ya Abrazándote La pierna ¿Tienes un voluntario? Algo que me digas Magda ¿Yo? Nunca he visto a nadie Describir pechos Turgentes También ¿Qué? Porque eres fan mío ¿Has leído mis obras? Sí Estuve leyendo el otro día Mientras me torturaban un poco Pasión de Heracocras Es mi mayor obra Estoy tan contenta Recuerdo La sección De cuando cogen Las cadenas Me quedó eso Lo tuve que Lo tuve que vivir antes Para Tenía que documentarme Sobre la situación Y eso Así que lo probé antes Y Se ve que sabe De lo que hablo Me alegro un montón ¿Veis? Luego tengo libros Te dejo uno Para que me lo firmes O algo Ay, por supuesto Estoy encantada De firmártelo Pero cuando salgamos de aquí Vivo Es por va Sabéis que solo va a salir uno ¿No? Vale Vamos a salir todos juntos Porque Ya Sí Claro El poder de la amistad Es posible Es posible que salgamos Más de uno ¿Quién sabe? Yo soy muy del poder De la amistad Voy a coger Voy a Voy a coger De la manita A Rick Y señalar Voy a hacer Dimension Door Hacia donde Se ve que está La La entrada Hasta donde Al menos Que ha llegado El Firebolt Y Está de entrada La salida, perdón O sea, sé Donde has visto Más o menos Recuerdas que había Como una Estatua En el final O sea, antes del final Del pasillo Dices, ¿verdad? Vale Efectivamente Vale Podéis moveros Hasta Eso Le coges Y Desaparecéis En un momento Ocurre una cosa rara Que nunca te había ocurrido Cuando has hecho Dimension Door antes Que es Que en el proceso En el que desapareces Y vuelves a aparecer Pasas por Una serie De hecho Te suena en un momento Un montón de Demonios Aparecen Es como si estuvieras Pasando por las gradas De El Concurso Antes de pasar al otro lado Un montón de caras De demonios Figuras Completamente Extrañas Y Amenazadoras Pasan delante De tus ojos En medio segundo Apareces Al otro lado Pero La Extraña Visión Te deja un poco Trastornada Tiradme Ambos Un de 100 Lo que me faltaba Locura Se viene Se viene 98 83 Vale Vale Llegáis Llegáis Al otro lado Nada más Nada más llegáis Rick Te cuenta Llegas Te quedas un poco En plan Hostia Hostia Te quedas Completamente Inconsciente Y caes al suelo De cabeza Contra el suelo Magda En cuanto llegas Ves que el otro Ha caído Contra el suelo Tú también Estás en plan Esto nunca Ha pasado antes Y no No puedes Centrarte Estás como Estás Stand Estás Aturdida Durante Bueno Por ahora Estáis aturdidos Vosotros veis como aparecen Al otro lado Y bueno No los veis Porque están en la completa oscuridad No Habéis Escuchado Un ligero Vale Tú les ves Tú ves como Ha llegado Y ha hecho Y la otra está Completamente quieta Así Ese ruido Son Son ellos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? No Ahí No los veis Yo es que Yo sí los veo No Ahora mismo Ah bueno Claro No Pues Igual queréis ir a salvarlos O dejar que se mueran Pero se están muriendo Es un poco más descriptivo No estás apuntando cosas No escribías Pues te da un poco mal Hablar Coño pero no a ellos Si los vierais No tendría que describiroslos Están Ahí Están parados De pie o caídos Rick se ha caído Ha caído Tremenda hostia Contra el suelo Así en plan De plancha Ha hecho Plop Y Magda Está completamente quieta No ves que está Reaccionando de ninguna Está Total y absolutamente Quieta El Cobol se ha caído Y Ella parece que está Muerta de pie Congelada Muerta de pie Haciendo una de mis Antorchas Eso No suena muy bien Y Voy a Lanzarme Spider King Ok Y Voy a subir por la pared Voy a subir al techo Y voy a Intentar llegar a ver Donde están ellos Por el techo Vale Vale Veis como Yo voy avanzando Spiderman 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 Es lo que un Spiderman hace Efectivamente Es un Spiderman Vaca en este caso Spiderman Spiderman Avanzas por el techo La verdad es que Sin problema Te mareas un poco Te está llevando Toda la sangre a la cabeza Pero Por lo demás No me gusta nada Hacer esto Mierda Todo ok Puedes avanzar Y A medida que Vas llegando A donde están ellos Puedes ver De hecho Bueno Tardas Un par de minutos Ya vosotros Vosotros dos Estáis empezando A recuperar la consciencia Tanto el otro Que está así Echando vaga Contra el suelo Como Magda Empiezas ya Más o menos Está aclarando la mente Y Merlon Tú ves Ves cuando Llegas Eso que están Empezando a moverse Un poco Y ves A tu izquierda Lo que vas llegando Una Una arcada Es un Uno No sé Otro tipo de arcada Igual eso Igual eso Lo está pasando A Rick Que está pasando Un bastante mal día La verdad Pero la arcada No está Donde están ellos Exactamente No Si ves En el Está un poco A la izquierda Es como un arco Es un arco De piedra Cubierto Con vapores Vapores que van saliendo Un poco de Como vas con la llama No sé cómo La verdad Porque igual te estás quemando Un poco Así un poco Del agua La llama Crea Crea Brillos En la niebla ¿Vale? Es Bueno No sé si te vas a acercar O no Pero bueno Ves eso Y ves Enfrente también Una Una figura Como una cara De un diablo Aparentemente Cuando acercas la luz Ves que es verde La cara Está hecha en piedra Y ocupa bastante Gran parte De la pared Ya que su boca Está abierta Mide como Un metro Un metro y medio De diámetro La boca Su interior Está completamente negro Y eso Ves a los Tus dos compañeros Más o menos Despertándose Tú estás todavía En el techo Si quieres bajar O algo Me lo dices Mientras Espera un momento Mientras estás yendo Tú hacia allá Has dicho Hades Que has hecho el Pértiga Sí Vale Vas Tocas poquito En el suelo Y vas volando Hacia allá Más o menos Tocando poquito Voy a ir más rápido Que mirando Más que mirando Todos y cada uno Voy para llegar más Rápido También También notas Como les he dicho Antes Con la mano de mago Que a no ser que hagas Si hubiera algún otro foso No lo vas a notar Precisamente Precisamente No voy haciendo eso Voy más rápido Para no tardar Mil años Puedes llegar Hasta el otro lado Y ver lo mismo Que está Viéndome Nos queda El amigo Joselito Que te ha dejado Todos completamente atrás ¿Tú qué quieres hacer? I have my ways Pues Plan A Suena mal Yo tengo un martillo Ok Suena bien Suena bien Me gusta el plan Voy a martillar El suelo Vale Vale Esto que está aquí Martillo Martillo Sí Donde vea la arcada Cuando he ido pasando Voy a intentar Indicárselo de alguna manera A Yoyo ¿El qué? De alguna manera Consiste en Aquí hay una arcada Cuidado Creo que es La última parte Del mensaje Creo Creo Puede ser Cuidado Mucho cuidado Ya no me acuerdo De qué decía el mensaje Que te vas a caer Que aquí hay pinchos Ah vale Gracias Puedo repetir el mensaje Si queréis Eres muy majo Esto es activamente Yo no queriendo acordarme Porque Yoyo es tonto Ah vale No os repito el mensaje Yo Luego Cuando se acabe la sesión A lo mejor te lo pregunto Para decir Ah sí Mira Qué guay Lo que has hecho Laura Siento no haberlo Podido apreciar Porque estaba Interpretando Ser más tonta ¿Quieres que me quede aquí Para indicarte exactamente Dónde puede ser? ¿O puedo seguir Hacia adelante? No hay mucho más adelante Ves que más adelante Es un poco Bueno yo lo digo Vale Bueno en realidad Tiene la antorcha En la mano No veo el brillo Aunque sea Sí sí Puedes ver un poco Donde te está indicando Eso ves Como parte de piedra Que se sobresale Un poquitín De la pared Y ves que Como niebla Que está saliendo Ves brilli brilli De niebla saliendo Vale Te veo más o menos Voy para allá Que voy eh Te prometo que voy Que voy Son cuatro martillazos Vale Le doy fuerte al suelo Con martillo A ver si reacciona Vale Y vas a ir Así Todo el camino Te digo Vas a tardar un poco Porque es ¡Pah! Claro Es un plan A ver si reacciona O no O si veo que se va a mover Pero no se cae del todo Y saber que eso es La trampa Vale 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 Tú me dices Si funciona o no funciona O que pasa Sí Sí Tienes bastante Además ya sabes Que lo has vivido En primera persona Cuando Melbron Ha hecho así Y se ha caído para adelante Ya sabes Que hacer así Sin mantener Tu centro de gravedad Separado del golpe O sea Más o menos Ya sabes Claro Yo eso controlo Porque como soy monje Claro Ya controla Como guarda mi centro de gravedad Sin mucho problema Vas a poder Y ir yendo hacia adelante Pero vas a tardar un rato Así que chicos Mientras oíis Al fondo ¡Pah! 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 ¿Qué queréis ir haciendo vosotros? Así exactamente ¿Me devolverías Mi arma? ¿Jades? Pregunta importante Lo estás diciendo Colgado todavía boca abajo Como hemos colocado aquí Los tokens He asumido que ya había bajado Perdón No lo digo A ver Que me da igual Pero es porque me parece más divertido Por hacer el Spiderman Venga Estoy en esa cola Pero estoy arriba Vale ¿Me devuelves? Claro ¿Me devuelves? ¿Me lo devuelves? ¿Haces mucho de esto? Gracias Espero que te haya servido de ayuda No he llegado hasta aquí ¿Quieres apuntar algo más? Yo ya estoy Ya estoy Y sigo apuntando Ya se me ha pasado Dime, Clau Yo ya sigo aturdida No, ya vosotros dos Ya por fin habéis vuelto A la A la conciencia Y a la normalidad Podéis Con vuestra Inteligencia Sobre todo Rick Pensar que Transportarse en el abismo Tiene algunas dificultades Y algunos Efectos secundarios Bueno, pero ha sido buena idea Vamos a dar Hemos llegado muy rápido Mientras por el fondo Se sigue viendo No Este sí De hecho Johnson Ponme la trampa Más adelante Johnson la trampa La hace Pero te mantienes ahí Está abierto Se abre eso Estoy bien No te caes Eh, Magda ¿Qué pasó con el carro? El carro está ahí El carro está ahí Tú te has quedado inconsciente Se ha caído al suelo De hecho De hecho Cuando has caído inconsciente El carro se ha caído Algunas cosas han salido del carro ¿Qué ha salido del carro, Rick? Ha salido Un muelle grande Unas gaitas Unas gaitas Varias Varias gaitas Ha salido Un Un CD Con un gramófono De un tal Julián Chuches Gran bardo Mejor persona Mejor persona Cuando me despierte Voy a coger Todos los del carro Y lo voy a ir metiendo Famoso padre de bastardos Entre la nobleza ¿Qué os ha pasado, Magda? No lo sé Ha sido El hechizo Ha funcionado un poco raro Pero no sabría Dirías que ha sufrido Una interferencia externa A ver Yo, según lo que he leído En los libros de Magda Esto, más o menos Por lo que nos ha pasado Es lo que se llama Asfixia autoerótica Sí Bueno Voy a no apuntar eso ¿Nos faltan los cuerpos? Buen camino Yo pensaba más En una interferencia aplanar Pero Pero también También No he escuchado De las dos maneras La verdad Es que es una asfixia parecida Porque he vivido eso De la asfixia Ese tipo Y es para todo Así que bueno Sí Podría funcionar Vale Lo compro ¿Lo voy a apuntar? Lo voy a apuntar Para escribirlo En el próximo libro Voy a sacar mi cuadernillo Lo ha vivido también Algunas veces Con las caras de los demonios A su alrededor Un montón de caras Hombre, por supuesto Exactamente lo mismo Estoy mirando Oyer Me atuso los cuernos Voy a aprovechar En lo que Yo-Yo Va acercándose Tampoco Voy a castearme Un healing spirit Vais a ver Como aparece Un hamster Espectral Queda saltito Y se coloca encima En mi cabeza Nacho ¿Cómo se llama El hamster? Es importante No le he puesto nombre Espera, espera, espera Mozzarella 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 te cura Notas como Mozzarella Te da su poder Y te cura Me encanta El resto ¿Queréis ir? Eh, eh Johnson Ponme la siguiente trampa Que está llegando ya Ahí está Ahí está Ahí está Ya está localizada Estoy bien Sí, sigue así Sigue así Vale El resto Tienes que hacer algo Hostias Ah Me he quemado Me bajo Marísima idea Esto, eh Eso sí Eh Dura una hora Podría tenerlo guardado Por la siguiente sala Eh Sí Todavía Estoy mirando Por ahora Vale Es con concentración Como no ha habido ningún ataque Ni ha habido nada En principio Vale Estás concentrado A pesar de que me haya quemado Vas andando Como si tienes A los 18 segundos Mi hamster va a ir saltando Hasta Magda Le va a dar un Chisme de curación Te da un besito De curación Gracias Y me falta una curación Al que ha intentado salvarme Voy saltando a él ¿A quién ha intentado Al de la cuerdecita O al que te has agarrado Para seguir volando? A A Hades Ah, vale Nadie te ha hecho caso Melgron Lo siento Cuando has tirado la cuerda Te han ignorado Tal vez Oh, sad Muy sad La cuerda más triste En la siguiente sala Me lo pagaréis ¿O no? Vale ¿Veis o veis? Como mozzarella Va pasando de uno a otro Dando su calor De Cobaya ancestral Si le da mucho calor Igual se derrite No le hagas caso Mozzarella Ya te sé ¿Cuántos puntos? 13 Ya tienes que hacer Ok ¡Bam! ¿No? Está ya llegando Los ruidos Son cada vez más cercanos Está en ello Ya estoy Ya estoy ¿Necesitas luz? Tengo Tengo una entorcha Gracias La siguiente La siguiente trampa La siguiente trampa Johnson ¡Va! Justo al lado tuyo Pelgrón ¿Ves? Caer Abrirse la Te dan flashmas de guerra De cuando estabas Literalmente cayendo de cabeza Joder ¿Esto dónde ha salido? Tío, claro Como tú estabas Por ahí arriba Pues no te ha dado cuenta Pero esto está aquí Joder ¿Ves? Ya no sabéis Dónde os tenéis que caer No pisad Aquí Hay pinchos Y ahora la da al lado ¡Pah! ¡No! ¡No! Llegas al final Llegas al final A su lado Y estáis Otra vez reunidos todos Delante de Eso De la arcada Y de la De la cara Gigante De De demonio Vale Entonces Melgor dice Que El arco este Es muerte segura ¿O no? No lo sé Estas cosas No las entiendo Era lo último que decía Espera Vamos a preguntarle El listo Rick ¿Sí? ¿Qué decía De la arcada El texto de antes? Es muy listo Bueno ¿Que esto es seguro O no es seguro? ¿Tú qué crees? Era un poco Ambiguo El texto Claro Nunca se me ha hecho Las eliminanzas Entonces Era un poco Ambiguo Ponía Ve al torturador O pasa a la arcada Y así encontrarás La segunda sala Entonces no sé ¿Qué ponemos al torturador? Ahí nos hemos muerto Pero pasamos De la arcada Pasamos Entre la Arcada Pasamos Más allá De la arcada Lo mismo Lo mismo Lo que hay que hacer Ponernos así Daros la espalda Y decir Paso de ti ¿Ves? Esa es mi pregunta Hay que pasar De ella Si no tuvierais toda esta información ¿Cuál sería vuestro primer impulso? Que pasases tú Es una buena idea Parece justo Tú también eres muy listo Vale Tirar a otra persona Vale Muy bien No No a otra persona Es un poco concreto Y poco repetible Pero A lo mejor Con arcada Se refiere a darle fatiga A esa Boca enorme De ahí ¿Tienes alguna cosa Que dé mucho asco? Yo tengo un disco Si nos metemos en la boca Lo mismo de la arcadita Un disco Igual ¿De quién es el disco? Tan mala es la música Terrible Terrible A lo mejor hay que Claro Tienes el El gramófono ese A lo mejor Hay que tocar la música Para que dé mucho asco Es que voy a acabar cantando ¿No? A ver Yo pongo el disco En el gramófono Y vemos a ver ¿Qué pasa? Venga, dale Vale ¿Veis cómo se ha sacado? De hecho Un gramófono Que está ya un poco así Un poco roto Un poco roto Saca el disco Lo pone el disco Hace un poco Suena diabólico ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? No, no Este se ha liao Ese no es el No, no Espero que le cambie Que le cambie la La ¿Qué es lo que he dicho? ¿Qué es lo que he dicho? No, no, no Como la vida Algo al amor Esa 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 Soy un Truanzo Pero esto es un temazo ¿Pero esto es un temazo? ¿Pero qué decir? Por intentar salvarme Toma La boca Tengo Tengo Mi Miras Miras a la Estatua Sigue siendo una estatua Que está completamente quieta Y su interior es negro Igual que como estaba hace Cinco segundos A ver Yo veo una solución clara a esto Melgor no está entrando fatiga a esto Igual hay otra cosa ¿Hay otras opciones? ¿Qué sucede? Yo confío en lo que tú digas Vamos a dejar que también Hago una decisión ellos Alguna vez También Claro Mi familia es muy amiga De Julián Churces ¿De quién? ¿Uno vez cenaron con él? Es un gran artista Y muy orgulloso Pero no le daba fatiga a la gente Claro Hay gente Hay gente que no le gusta Pero Ajá No hablamos de esa gente Si no te gusta esto Estás muerto ¿Qué? Voy a usar mi mano de mago Voy a meterla en la boca del demonio Ok ¿Pasa algo? Va tu mano de mago Se mete dentro de la boca Y lo dejas de ver No ves la mano Notas Que tu hechizo ha desaparecido Esto Esto de Lo he leído yo Buscando besos perdidos Lo de la boca en la mano ¿Verdad? Es así Después de que se conoce De la tormenta A mí me recuerda Alguna cosa que estaba escribiendo Ahora De dos chicos Que se conocen En una taberna En los baños de la taberna Y hay unos Bueno ya te contaré Ahí lo que os pasa Pero digamos que hay Tiene que ver con agujeros En la pared ¡Ada! ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido más alubre? Creo que yo no lo ha pillado Me ha desaparecido la mano Me ha desaparecido la mano Así que esto Yo solo se le daba Besitos con César Yo he de tiempo O demás Me ha desaparecido la mano Así que Imagino que La magia no va No funciona aquí No sé ¿Para qué servirá esto? Sí Puede que anule La magia A ver Tenéis un palo largo Ay Después de lo que ha pasado La magia no voy a meterlo No Yo no lo meto Yo tampoco metería mi palo ¿Estamos hablando de lo mismo? Yo 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 lo sé Yo voy a tirarle la antorcha Adentro A ver qué pasa Vale Coge Coge la antorcha La ¿Por qué tiene que flashback? La ¿Por qué bien? Tiras la antorcha adentro Y ves que Pasa Y justo en cuanto pasa De él Las labios de la boca Desaparece en la oscuridad No ves Luz Ni nada Desaparece totalmente Y tampoco le da fatiga No sé chicos No, no se mueve No se mueve No se mueve la estatua Sigue siendo una estatua Así Efectivamente Arranco un trozo de papel Lo hago un canutillo Lo meto un poco Vale Y vuelvo a sacarlo Vale Metes el trozo de papel Vuelves a sacarlo Y tienes Medio trozo de papel Por ahí Nos parece la basura Nos parece la basura Y tiro el resto del papel Bueno Pues a ver a qué Ojo por el otro lado Si no es muerte segura Como estaba diciendo Melgron ¿Qué hacemos? Yo ya no me acuerdo Lo que decía Vuelvo a leer Ve al torturador O pasa la arcada Y así encontrarás La segunda gran sala Si el camino sigue Y no te desvías Puede ser un gran día Yo lo veo claro Que hay que pasar la arcada Para ir a otra sala ¿No? Sí Ya está Hay que pasar por ahí Ya está Venga Hades Como lo has leído Creo que deberías pasar Hacemos una votación Hacemos algún tipo de votación Hades Hades Entiendo Porque habéis llegado Todos hasta aquí Como un favor personal Pero Yo te he dejado el palo Y tú deberías pasar Por debajo de la arcada Creo que es algo similar ¿De verdad queréis volver? Una vez por ti Otra vez por mí Hades Investigo la arcada Si tiene runas Símbolos Si tiene algo escrito Vale Tíradme investigación Te acercas un poco Y notas que Bueno Lo podéis ver todos A medida que Hades se acerca Veis que Tres piezas de la arcada Empiezan a brillar Los sillares Donde terminan La parte Vertical De la columna Se iluminan El de la izquierda Se ilumina En amarillo El de la derecha Se ilumina En naranja Y arriba En la piedra angular Del arco Se ilumina Otra piedra En azul Amarillo Naranja Azul Sí Amarillo Azul Naranja Si vas de Izquierda a derecha Amarillo Azul Naranja De hecho Ves que cuando Acercas la mano Brilla más No sé si quieres Llegar a tocarlo o no Pero si A medida que acercas la mano Brilla más Si ya separas la mano Deja Brilla menos Pero en la que Estaba mirando exactamente La puerta esta De piedra cuadrada O lo otro Está mirando El arca Si es esa Esa roca Que ahí pone Parece cuadrada En realidad es un arco Es la arcada Vale O sea eso que Jeje Soy un verde Fuforito Voy a poner rosa Acerco la mano Pero cuando Está a punto De tocarla Lo que sale Es la mano De mago Y me aparto A un lado De la arcada ¿Qué es lo que vas a tocar Específicamente? La que tenga más cerca O sea la que Están Brillan las tres Cuando me acerco O brilla una más Cuando acerco más Cuando te vas acercando A la que te vas acercando Brilla más Vale Brilla individualmente Sí Vale Pues me hago un lado Y toco una de ellas Con la mano de mago Cuidado delante ¿Cuál de ellas vas a tocar? Estoy aquí Esta de aquí Y le hago Le hago el firbol Así Un poco Vale Para que se aparte Yo me voy a apartar también Pues nada Me pegaré la pared En el otro lado Te he cuidado con los pinchos Me aparto No No Vale Acerca Espera Tú y yo te has apartado No estás tocando nada ¿No? No Vale 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 Ok Nos apartáis todos Ahí entre medio de los dos O sea tú no te apartas Tú te pones Te pones en medio de la Vale Sí Viendo que es lo que hacen Eh Notas Eso Sacas tu mano de mago Y pulsas El La naranja Notas Eso Un poquitín De pulsar En este caso Sí que funciona Porque es solo Un botoncito Es una piedra pequeñita Vale Retiras la mano Y la piedra Queda brillando En naranja No pasa Nada más ¿Vas a las demás No o qué? Bueno pues Habrá que hacer Sale mi mano Yo Voy a Voy a volver A prepararme Por si tengo que Coger de la camisa Set al Al Alguien Porque Ya que lo tengo adyacente Vale Eh Mientras haces eso Rick has sacado Tu mano de mago Que ¿Cuál quieres tocar? La del otro lado La primera Que es amarilla Vale Eh Te acercas Eso A medida que se va acercando Incluso la mano de mago Va brillando un poco más Pulsas Y se queda brillando En amarillo No pasa nada más Yo con mi Con mi mano de mago Voy a pulsar La otra Esto parece Los Power Rangers Mano de mago Activada Por los de Capitán Planeta Vale Eh Sacas tu mano de mago Tercera mano de mago Las otras Bueno Vas Tocas la parte Manos Pero no No son magos Tú Tú Le puedes ver Y vas High five Eh Tocas La Piedra La parte superior Que es azul Pulsas Y queda brillando En azul Esperáis Y la niebla Que está dentro De la puerta Sigue exactamente igual Que como estaba antes No pasa absolutamente nada ¿No estará Interrelacionado Estas Botones Con la boca Que tenemos A la derecha Yo lo dejo Debería Seguro que hay gente aquí Mucho más inteligente Que yo Que es Que No sé cuál puede ser La relación Si miras la boca Otra vez Eh La boca sigue exactamente Igual Exactamente Puedo mirar Las Las runas Que están brillando Eh A ver Si puedo Entender Eh Vale Tírame Investigación Guidance No tienes Guidance Si tengo Guidance Si tienes Guidance ¿Cómo tienes Guidance? ¿Qué pedía? Investigación Vente natural Wow 29 30 Muy bien Muy bien Muy bien Puedes saber De quién Ha hecho Esas rocas De hecho De hecho Lo que miras Te quedas mirando fijamente Ves Eh No son runas Es la Propia Piedra Encasquetada Ahí Eh Es un poco Mágica Y Al pulsar Brilla Del color Del color De la piedra Eh Puedes ver Con 30 Que si miras Un poco Entre ellas Pues sí que ves Una marquita Es una C De copyright Que está marcado En la piedra Amazing Para evitar Que Que lo copien Está registrada La trampa De Eh Y eso Vas mirando Las tres Y Son Exactamente iguales Te parece Eso Pulsadores Y Te da la impresión De que Deberían ser Pulsados En un orden Y Que ese orden No es el que Habéis pulsado Pero se han apagado Cuando han terminado O se han quedado Se han quedado Encendidas Pero no ha pasado Nada ¿En qué orden Tiene ¿Qué has descubierto ¿Qué colores eran? ¿Lo dices? Era El de la izquierda Era amarillo El de la Arriba Es azul Y el de la derecha Es naranja Rick ¿Qué has descubierto? Hay piedras Que brillan Y al parecer Las ha hecho a alguien Y no quiere Que se las roben Y hay que pulsar Sería 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 horrible Y apuntó Toda la descripción De la puerta ¿Quién? Rick Era el listo ¿No? Sí Sí ¿Ha dicho cosas Inteligentes? ¿Hasta ahora? Esto es el Jin y el Jan Creo ¿El qué y el qué? Madre Ahora sí que me estoy Empezando a asustar Yo creo que vamos a morir ¿No? Sí ¿No? Sí Estamos fuertes ¿Has visto el nombre Del fabricante? ¿Has llegado a verlo? No No Pero podemos robarla Es muy grande Pero Es verdad Mientras estoy hablando Voy a sacar la mano de Majo Voy a volver a pulsar una A ver qué pasa ¿Cuál pulsas? La azul Vale Subes la mano hasta la azul La pulsas Y Deja de brillar O sea Cuando vuelves a apartar Pues ascensor Has rotado la DM No me ha dado tiempo Voy a poner la música Música de guanchuches Estoy de vuelta Eso Pulsas Pulsas La Piedra azul Y al apartar De nuevo la mano Vuelve a dejar de brillar Como al principio No pasa nada O sea que si le das una vez Se brilla Y si le das otra vez Deja de brillar A ver hay que Hay que hacer lo mismo con las otras Y volver a hacerlo hasta En un orden O A la vez Es a la vez Es a la vez Tú también eres muy lista Pues yo creo que es en un orden Pero Pero si Magda dice que es a la vez Yo En un orden Venga vamos a pulsar todas a la vez Venga Yo llegaría a la de arriba Con mi altura Eres bastante alto Yo creo que si Estoy dándote un poco con la mano Si que llegas Venga Una Dos Pues yo no estoy haciendo caso Tres Yo estoy apartado Pulsáis los tres a la vez De hecho se quedan Las dos de los lados apagados Y el de arriba encendido Porque lo habíais apagado antes Espera Espera Que no lo hemos hecho bien No lo hemos hecho bien Hay que pensarlo mejor Otra vez Otra vez A ver ¿Cuáles están encendidas? ¿Encendidas? ¿Cuáles están? ¿Cuáles están todas? No Están encendidas las de arriba Y apagadas las de los lados Sí Sí Vale Pues espera un momento Apago la de arriba ¿Vale? Vale ¿Lo apago? ¿Se apaga? Venga A ver A ver Esta es la buena Una Dos Y tres Encendéis las tres Y se quedan las tres encendidas Y no pasa nada Vale Esto no era Tampoco funcionaba así A ver ¿Cuál es tu color favorito? Y voy a ir apagando las tres El azul Apunta Vete apuntando ¿Cuál es el color favorito De César Ha hecho mucho De menos a César Creo que era el rosa Pero no hay rosa Azul Naranja Y amarillo Azul Naranja Amarillo Se quedan las tres encendidas No pasa nada Naranja Azul Amarillo Y amarillo Naranja Azul ¿No? Habéis hecho ¿Qué habéis hecho al principio? Creo que habéis hecho Naranja Amarillo Azul Y habéis hecho Azul Naranja Naranja Amarillo ¿Tú que le apuntas todo Igual nos puedes decir Y probamos todas las permutaciones Que se puedan hacer ¿Permutaciones? Sí Yo estoy de acuerdo Tira Tira daño Daño Típico Yoyo Por El tremendo Esguince mental Que te has hecho ahora mismo Tira por daño Polisílabo Poli ¿Qué? Vale ¿Vais a seguir dando Hasta que algo Cambie? Hasta probar Azul Amarillo Vale Vais Vais probando Vais dando Ti 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 Alguna vez os volvéis a equivocar Daís dos a la vez No Para A ver Que no haya ansia Vamos poquito a poco Y vamos a intentar hacerlo Lo mejor posible ¿Vale? En algún momento En un momento No A ver vamos Pulsamos uno Otro Y otro Y miramos ¿Vale? En algún momento Pulsáis Amarillo Azul Naranja Y las nieblas Que hay dentro del este Empiezan a desaparecer Y se vacían Al otro lado No veis No veis nada No veis ahora mismo nada Pero las Veis como un estrecho pasillo Pero las Las nieblas Han desaparecido Parece que ha hecho algo En la boca A ver si veo algo diferente Vale Miras la boca Y está exactamente Igual que antes Cracks Mastodontes Pongo la mano ¡Conmigo! ¡Equipo! ¡Bam! No quería chocar Esa me la he ganado Esa me la he ganado Pero No sé que así Es chocar Las Así ¿no? Perfecto Bien Tenías que haber sacado El martillo Directamente Pero no es una trampa Pues sí Bueno Gastamos Gastamos un No ¿Qué? Es que tengo tantos Que me están entrando ansias De gastar algo Gasta Gasta Voy a Voy a mandar La mano de Mago A agarrar La La mano de Hades Para que Alguien le haga casito ¡Ah! 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 ¡No! No te haces humano Así ¡Equipo! Es todo un emprendedor Claro que sí Más gente como tú Hace falta En algún sitio En general Más gente como tú Debería estar aquí En el infierno Eso me parece muy cruel Para ayudar Tiene espíritu de equipo Como tú ¿No? Espíritu de equipo Puedes ir tú primero Por el túnel ese Tú ves en la oscuridad Y eso Yo he tirado mi antorcha Por la boca esa A la que no le dan arcadas La otra opción es Ir al torturador O pasar la arcada Y me giro Y me diré Otro que no sea Jojo Creo que ya que hemos llegado Hasta aquí Tendríamos que pasar Por la arcada Los torturadores No suenan a personas Que vayan a hacer cosas buenas ¿Habéis que hacer los honores De avanzar primero? ¿Va a tener un espionista? ¿Eres tan fuerte Y tan valiente? Todo eso Si os fiáis De lo que Hemos leído No tenemos por qué Dudar de ello ¿Verdad? Tampoco hay muchas Más alternativas ¿No? Yo a mí me da miedo Pasar Como característica Como característica Clave del emprendimiento Y el Y la negociación Es delegar Yo delego en vosotros Porque confío Ahora estábamos Nosotros delegando En ti Exactamente No funciona así ¿No? Sí, vale El primero que tiene que dar Ejemplo Es el jefe Para que todos los demás Miro arriba Es lo que tiene que hacer ¿Qué? ¿Qué? Le da al cuello Avanzo ¿Se aviente duela el cuello? Sigo levitando Y avanzo Pongo la mano primero Espera Cojo otro papel Y lo paso por la arcada Vale Yo quiero que según Bueno, perdón Según pase a la uña Le pego ¿Quieres empujarle? Sí Tenía que pasar En algún momento En esta partida Vale Vale Eso Vas tú con tu papelito Cuando de repente ¡Bum! ¡Hijo puta! ¿Veis que Pasa al otro lado? Y Escucháis El joputo No termina Cuando desaparece Y Escucháis A lo lejos A la entrada Un ¡Puta! Estás en la entrada De la De la sala Exactamente Por donde has llegado Al principio De todo Has aparecido ahí ¿Lo habéis oído? ¿Ha entrado? ¿Sí? ¿Has oído eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué flipe! ¡Qué flipe! Bueno ¡Qué flipe! Hago un Hago un taumaturgy Y les grito Aquí ¡Cabrones! Escucháis la voz Justo al lado Muy fuerte Coño ¿Necesitas que te ilumine la entrada? ¡Veo bien! ¡Gracias! ¡Adiós! Bueno Tienes el camino despejado Para venir hasta aquí ¡Ya podía ir antes! Si te hubiese empujado Con más fuerza Hubieses llegado antes hasta aquí ¡Venid aquí! ¡Anda! Avanzó hasta donde dijo Rigg Que había La cosa esa Que había dicho Antes Lo de la La silla de tortura ¿No? Ah Sí Ah La silla de tortura Vas por las ¿Sigues el camino De baldosas rojas O vas por un camino distinto? Voy bordeando las trampas Sin caerme dentro O sea El terreno Que ya hemos pisado Vale O sea Que te desvías Para bordear esto Vale Y puedes llegar hasta Hasta ¿Era esto? Donde ves Sí Exactamente Aquí justo delante Puedes ver Como una puerta Está pintada En la especie De arcamasa Que hay ahí Con unas garras Agarrando unos barrotes Y el dibujo Se Podéis ver aquí Justo aquí De ¡Ay! Otro gato Y luego con mi forma animal ¡Oh! ¡Qué guapo es! ¡Qué guapo es! ¡Míralo! Es muy suave Se llama Bonito Hace el puto gato Guapísimo Eso Y aquí a la izquierda Está la mesa Con instrumental Y aquí a la derecha Puedes ver La silla Con este agarrado Si quieres Investigar O solo quieres situarte ahí Voy a esperarles Vale De brazos cruzados ¿Cómo dejes? ¿Qué guapo es? Gracias Ah, el gato A ver, tú también eres muy guapo Tú también eres muy guapo Vais a juego ahora además Con estos ojos Te queda muy bien No es broma Parece que tengo ojos Y todo con esto Eso no lo he dicho yo ¿Cómo decía el texto? Explícitamente en el último trozo En el último trozo Si el camino sigue Y no te desvías Puede ser un gran día ¿Y lo de la arcada? ¿Qué pasaba a otra sala? Ve al torturador O pasa a la arcada Y así encontrarás La segunda gran sala Espera ¿Cuál era la parte De desviarse o no desviarse? Espera Claro ¿En qué sala estamos? En la segunda Bueno Habéis salido de la tumba Y habéis entrado otra vez En otra primera sala Vale Como ponía uno, dos y tres Vale Ok Ah, pero yo lo digo igual Ah, bueno, sí Te he entendido yo mal Lo siento Esto es la segunda sala Que hemos entrado Claro, tiene todo su sentido Claro que sí Tío, sois todos súper listos Pero lo habéis pensado bien Está clarísimo Sí, sí Yo pienso un montón Todo el tiempo Pero es que no me salen Los pensamientos bien Te voy a ir por el carrito Y me voy a ir por el reguero De cráteres Hasta donde está Hades Ok No hay más trampas Porque todas las ha abierto Yo-Yo Está todo Además con cráteres Eso puedes ver perfectamente Los bollos que ha hecho En el suelo Con el Con el Se me ha pillado el carrito Sí, tu carrito hace Tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu Ha habido mucha gracia Lo que le ha basado a Hades Así que voy a hacerlo saltas entras en él en la en el arco y apareces al principio de la misma sala esto es muy útil para trasladarse rápido deberían pasar estas cosas en el mundo de arriba pero para todas las puertas andaríamos tampoco sería muy cómodo no estaríamos siempre dentro de la misma sala no no quedé en otras salas sabes tú quieres tú estás en tu casa sabes y dices bueno tengo que ir al baño pero está al otro lado del pasillo pero claro tú puedes decirle a tu puerta pues mándame al baño directamente y saldas y estás en el váter o sea que tú quieres que la puerta te mande a donde tú quieres ir sí tíos es el incluso mejor es que soy súper listos yo yo te notas que te duele un poco la cabeza de pensar tan fuerte no estás muy acostumbrado y es como creo que me ha apretado mucho la bandana espera un momento no no si ibas bien ibas bien ha sido hacia la puerta no hacia la puerta de salida me voy a me voy a poner ayer ahí arribota saltando las las trampas y por el camino de bueno no sé si me está colocando en lo rojo pero yo me voy a ponerlo rojo a ver no estoy viendo y si es que es o aquí sí bueno no pasa nada sí y voy a hacer el mismo recorrido que ricky voy a ir siguiendo el caminito evitando los cráceres de hecho rick brick estás donde ha de es verdad si te pongo ahí ok merlón y y yo vais a ir a donde ellos os quedáis en la entrada que voy a seguir el camino vale y cuando llegue la trampa vas a decir algo sí que ibas llegas a una trampa te iba a decirlo vale ahí va mierda quién ha puesto esto aquí vale ahora es cuando me mato voy a saltar al otro lado para caer en lo rojo ok si eres capaz si corres durante 10 pies y saltas sí que puedes saltarlo perfectamente sin ningún problema poco carrerilla y salto vale saltas llegas al otro lado a lo rojo artes de mujer aquí no ha pasado yo veo que hay una hay una puerta la puerta de esta que ha visto a des ves en la pared está una puerta dibujada en la especie de argamasa que está recubierto de todas las paredes voy a hacer la mano de mago vale la mano de mago tocas escuchas sobre todo con tu investigación pasiva escuchas que está como hueco y como que se callan un poco unos un poco de polvillo de de la pared vale pues voy a llegar hasta hasta donde está llegas mientras llegas mientras está haciendo ¿contesta alguien? no te preguntaba Rick pero pero para que lo sepas que no que está contestando nadie pero es lo que está hueco a ver y si le pegas un golpe con tu martillo se le ha iluminado los ojos cuando te cae eso me aparto va a girar va a girar va a girar va a girar mete tremendo martillazo contra el secreto te queda de hecho un poco atascado porque pasa la argamasa pasa la argamasa que bonita me parece y llega llega de hecho te quedas un poco atascado en una pared que hay detrás de la argamasa hay como esta argamasa un poco hueco con un trozo así y después hay más pared pero notas que hay hueco y si le golpeas otra vez puedes hacer un agujero veis que ha hecho un agujero así bien de unos 20 centímetros y hay hueco al otro lado está oscuro podríais asomaros o así por ahora al otro lado hay más pared vale pues ya tenemos una entrada pero pared en plan justo enfrente o como que pero por esta puerta es por la que has salido tú tira mi investigación vale Hades por esta puerta es por la que has salido tú no yo he salido por la entrada aquí ah por la entrada de arriba vale vale 13 vale en lo que estás cogiendo el este te asomas un poco y puedes ver que un poco hacia la izquierda básicamente donde está la trampa puedes ver el principio o sea la una parte de una como puerta el borde no se me sale el nombre del borde de la puerta el marco bueno bueno sí también ese es un nombre más bonito pero sí pues yo sé de las dos formas cacho un poco del marco de de una puerta parece que una puerta muy simple así un poco hacia la izquierda se lo describo a los demás vale ¿te llevas a vuelta al baño? pues no lo sé pero aquí no me han dicho que haya baño qué ojos de puta al igual si te vas a una esquinita y no miramos Rick le hemos dado cinco minutos podrías haber ido al baño de verdad pero por ahí no podemos pasar habrá que destruirlo entero o qué o pues no sé la verdad es que yo pensaba que se abriría una puerta o algo pero la he tenido que abrir yo y no pensaba que tuviese que hacerlo a palos nada en contra de hacer cosas a palos a mí me funciona mira las trampas pareces bastante hábil en eso gracias sí si nos puedes hacer un poco de hueco claro igual lo suficiente como para que entre Rick o Magda para ver qué hay sí lo justito le doy martillazos a la pared vale vas dando martillazos a la pared eso puedes vas destruyendo cachos de la pared tal y como has hecho pues ahora la pared le estás destruyendo no vamos le está quedando el martillo abollado podéis ver que justo justo aquí eso llegas ahí si no te quieres caer en la trampa puedes llegar así haciendo un poco así pero despejas el camino para llegar a una puerta una puerta simple de metal totalmente simple que lo único que tiene es que está situada justo enfrente de la trampa de pinchos que habéis abierto antes claro o sea un momento de hecho en una de estas que haces así y golpeas la argamasa se te va un poco más la mano golpeas la puerta y la puerta veis que está abierta puede abrirse está abierta eso de ahí que he puesto ahí sí sí vale no es tan ancha es solo simple pero sí está ahí está ahí con el color de las trampas de las puertas del Baldur's Gate sí casualidad vaya pues esta cosa está está ahí que has dicho que se abría o sí en una que has hecho así aparte de la argamasa has dado a la puerta y la puerta se ha abierto sin mucho problema tiene ahora un bollo pero se ha abierto sin mucho problema un poco para atrás está medio abierta bueno pues ves al otro lado solo pues la si se abre un poco ves la otra un poco de otra pared pero no veis mucho más porque solo se ha abierto pero no hay oscuridad en su interior ni nada parece que da a otro sitio si os cojo a alguno de vosotros que sois más pequeñajos y os asomo a los rey león tú te puedes poner en un lado de los pinchos yo en el otro y así lo sujetamos entre los brazos y creo que entre los dos podremos enseñar entre un lado de los pinchos y el otro hay 10 pies no llegamos a los brazos o sea igual a ver mis brazos son grandes fuertes y choncos como barcos pero no sé si llegan no son tan largos claro a ver a ver yo he inventado muchas cosas y tengo un invento estupendo ¿me puedes dejar el palo un segundo? se lo he dejado al rojo no te lo voy a dejar a ti toma que simpático voy a estirar el brazo así coger el palo meterlo por lo que es el chalejo y sacarlo por el otro lado sí me voy a agarrar hacia el palo sí, sí, sí venga ahora dale lo cojo por el extremo venga por favor cojaos por el otro lado no, no llega sí, sí, no es que sí, es en plan cada uno coge un extremo y el cuchillo está en el palo colgando me ha flipado me ha flipado tanto está el palo dentro de lo que es el chaleco y además estoy agarrado ok ok la cara de lado o sea yo entiendo el concepto quiero decir vale, sí, sí adelante 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 con ello hemos venido a jugar o sea menos te pones al otro lado y le coges aquí y le coges yo estoy donde está ahora donde está ahora antes pues me pongo llego vale para poder te encuentras con el cual chorizo ahí en medio volando las pierrecitas hacen así encima de la trampa bueno ¿qué ves desde ahí? ¿qué veo? haces un poco así haces que se abra un poco la puerta me balanceo si te balanceas espérate que miro vale ves una apartas un poco oh no no me funciona apartas un poco la puerta y se abre a una sala muy pequeñita en plan puedes ver los dos lados de la sala porque son como diez pies al otro lado de esa misma sala hay otra puerta y en esa sala lo que ves es que hay en las paredes dos figuras pintadas dos figuras humanas con cabeza de chacal y en la pared de la derecha sobresale un cofre un cofre de bronce que sobresale un poco de la pared como si yo estuviera sujetando la figura del chacal aparte de eso no ves nada es una sala súper pequeñita en la que si queréis entrar todos vais a estar muy ajustados pero podéis entrar así un poco y al otro lado eso hay una otra igual igual que la puerta que tienes delante hay otra puerta al otro lado de esa pequeña sala ¿qué cosa es para robar? ¿pero cómo que es robar? ¿cómo? apropiarnos de ella nos ha dicho que no lo podemos llevar bueno tienes razón vale espérate ¿qué hacemos? ¿nos lanzamos dentro? ya está abierta la puerta de parma ahora con Rick va a ser complicado o sea ahora mismo no pasa está enganchado con el chaleco no puede saltar lo tenemos que lanzar no, no, no está enganchado vale hacéis así y veis como como Rick pero lanzarlo con el palo directamente o sea y luego sí lo sueltas vale, vale lo sueltas hace el palo pum cae yo no lo he soltado no lo ha soltado vale la parte de Melgron cae al suelo y ves como Rick hace espera espera le levanto le levantas a tiempo para que justo cuando estás a punto de hecho se te ha soltado uno de los lados y estás a punto de volver a caer a otra trampa subes para arriba subes sube para arriba rápido yo ya hace y haces y caes encima de yo yo así cual caña vale vale has estado aquí has notado otro pincho otra vez aquí esto igual no ha sido la mejor idea que he tenido vale el palo para lo otro toma perdón pero pero podemos saltar al otro lado por cierto tengo una pregunta para mi productor productor ¿cuánto tiempo nos queda de juego? ¿qué queréis? ¿hacemos esta última sala la salita pequeña y lo dejamos? venga como quieras vale ok ¿qué hacéis? si llegamos a entrar porque voy levitando me agarro las paredes la puerta está abierta ¿no? sí no es muy complicado o sea está como vosotros estáis aquí y la puerta está aquí si saltáis un poco no es complicado llegar a la puerta ¿pensáis? ¿os imagináis que está hecha para que si alguien va hacia la puerta y no sabe que hay una trampa se puto caiga en la trampa ¿os imagináis? que es probable pero vosotros ya sabéis dónde está así que sí vale el ebro gordísimo vale vale estáis ya os digo ¿os metéis todos? yo sí yo yo necesito que agarres el carrito para esperar ¿qué? ¿what? ¿qué? el carrito que lo lance el carrito no puede saltar yo te ayudo una cosa si quieres meter el carrito alguien lo va a tener que meter en brazos porque eso ya vosotros cinco y el carrito lo entras vais a tener que estar alguien así con el carrito igual tú así un segundo vale pasamos el carrito y ahora voy vale pasamos el carrito y yo te cojo y salto dentro contigo y si metemos a Rick dentro del carrito para que no ocupas y salte metemos claro es que soy súper listos igual lo he dicho tarde ya lo teníais pensado y yo lo he dicho no es un plan muy bueno venga Rick súbete del carro es todo una mierda Johnson Johnson cámbiales el mapa pasemos pasemos a la a la sala vale estáis todos más o menos metidos en una sala muy pequeña oh ahí está y hay un eso estáis ¿dónde está? no la veo alguien alguien se está clavando quítale zoom hostia vale alguien se está clavando en los riñones probablemente dos personas el cofre que está sobresaliendo un poco de de la pared está ahí no me estás empujando me estás empujando bueno tú que estás enfrente del cofre ese ¿por qué no lo abres? porque no puedo un momento sí espera yo me tomo es que entiendo que tengo unos pectorales poderosos un momento ahora cabez sabe a plata ¿qué dices de plata no? no plata ¿beata? mata ¿que te mata? ¿te está matando el cofre? espera para atrás a ver a ver ¿podremos salir de esta sala y luego ya que alguien abra el cofre? me parece una excelente idea es que hay una puerta al otro lado de hecho alguno de vosotros se está clavando también la puerta porque estáis muy apretados esta de aquí sí justo enfrente hay otra puerta vale se me ha caído la puerta a la voy voy a hacer voy a cuidado si hay trampas ya voy yo tengo un martillo no no tú no tú no de hecho dices ya voy yo pero si calculas un poco y haces así llegas o sea más o menos igual das a alguien pero casi abre la puerta y apártate el codo el codo vale ¿qué estáis haciendo? yo no sé alguien va a intentar abrir esa puerta vale yo me voy a acercar a la puerta para abrirla te va a costar o sea igual vale ¿alguno de vosotros recibís algún codazo? que que alguien haga lo que quiera con el cofre por favor quiero saber lo que hay dentro yo me voy a acercar y voy a tirar detectar magia vale pierdo la concentración del spider que no sé si me duraba todavía bueno si ya habéis estado dando guerra aún bastante tiempo yo creo que ya no te duraba ya haces detectar magia vale en esta sala no detectas nada no detectas ningún tipo de magia bueno sí son 30 pies en principio detectas que parte de las cosas que lleva Rick encima son mágicas Rick al que estás viendo debajo las que llevan el carrito o las que lleva Rick que parte que objetos tuyos son mágicos la capa de harapos espera que más las botas está brillando está brillando como un muñequito de navidad notas brillar parte de sus las botas los harapos y me creo que me falta una espera te digo y la armadura está brillando casi todo él aparte de eso al otro al otro lado de la sala sí que notas algún o sea lo que habría detrás de la puerta puedes notar algún foco de magia al otro lado de la puerta que todavía no habéis sabido vale pero dentro de aquí solo Rick brilla vale es de concentración y dura unos 10 minutos vale ok yo no veo aquí nada raro en el cofre este chaval brilla como un árbol de navidad pero es que eso me hace muchísima gracia gracias me has llamado otra vez brillante porque lo eres créetelo lo eres bueno pues eso es y que alguien lo abra alguien tiene miro se puede abrir directamente o se necesita alguna llave o algo tira mi investigación venga tengo un martillo ya le he cogido tienes si si he calentado la muñeca está pronto está como Thor 8 8 vale te acercas un poco lo único que notas del cofre es que sabes los cofres normales que se abren así la tapa no es como esos es tiene como un botón arriba y ves unas bisagras en la parte inferior de tal manera que imaginas que si pulsas el botón la puerta se abriría como un buzón de estos americanos es lo único que ves un poco así en vez de hacer y hace y y bueno no notas no notas más ves que es de cobre y sin sin no o sea con la investigación que has tirado así un poco por encima no ves nada más podemos hacer una cosa le puedo dar con el palo alejándome un poco pero necesito no te puedes alejar un poco alejándome a donde a separarme un poco pero tenéis que salir de la habitación estoy trabajando lo de la puerta estás trabajando la puerta iba a intentar abrirla no pegarle golpetazo vale tiene un pomo pues le di al pomo sí sí tiene un pomo abres y se abre se abre sin ningún tipo de dificultad de hecho ves la la te describo la sala de al lado vale espérate sí ves que la sala de al lado hay hay como está iluminado por antorchas en este caso no necesitáis llevarla vosotros ahí está bastante bien iluminado por antorchas ves unas esfinges de piedra de hecho de hecho juan jonson enséñales la sala de piedra con la que tienen como la boca abierta en las esquinas de la sala una sala de unos 15 15 pies de altura hay un pequeño rellano que esta tiene pies piedra normal y después el resto como veis el resto del suelo está lleno de símbolos tallados en todas las baldosas del suelo iluminados con una luz incilante de las antorchas en el centro de la sala hay un sarcófago dorado que descansa en una plataforma de piedra y que se ilumina por un agujero que hay en el techo que deja caer un rayo de luz que es probablemente el primer rayo de luz que veis en muchísimo tiempo no habéis visto ese rayo en el abismo y al otro lado de la sala hay una puerta de piedra en la puerta de piedra hay un dibujo de unas no ves muy bien desde aquí hay como una especie de bichos o algo así y hay un símbolo puesto en la piedra pero ¿bichos en plan en la piedra tallados? sí es que está como tallados como tallados en la piedra de la otra al otro lado de la sala y en medio un símbolo eso es lo que ves nada más abrir la puerta vale aquí hay más espacio voy a intentar pasar pero dame un segundo y voy a y agachar voy a mirar si el suelo es seguro vale tira mi investigación y si no le pego un martillado he hecho investigación ¿no? yo yo utiliza martillo es muy efectivo contra los puedes 19 de investigación o martillarlo no has investigado más en tu puta vida Julio tío Joselito Joselito Julio es otro te agachas porque estabas investigando el suelo ¿verdad? sí mira si se pisa con seguridad o si hay alguna cosa rara que pueda hacernos daño o algo así vale te agachas más trampas o algo empiezas empiezas a tocar tocas así un poco a tu alrededor vosotros mientras estás ahí apuechurrados con una visión directa del culo duro como una piedra que tiene Joselito mientras no estás así notas que la piedra estás bastante segura que es piedra normal y corriente que no hay nada no hay nada raro en la piedra estás bastante segura esto parece firme yo es algo de la habitación que veña todo parece firme desde lo que vemos también opináis eso entonces voy a pasar dejadme un poco despacio para abrir el cofre por favor chael me empuja hacia afuera ahora si es verdad espera empuja hacia afuera iiii iiii es el mandaloriano con baby Yoda de Aliexpress vale salís todos menos Melgron de la sala perdón o se queda alguien más o yo salgo también vale los que estáis saliendo veis que no no tenéis ningún problema el suelo es estable no os estáis cayendo vale te quedas Melgron solo en esta pequeña sala yo me alejo lo máximo posible que me deje el palo para tocar el botón lo máximo posible son cinco pies bueno cinco pies es como un metro entre la sala y la habitación si me muevo para tenerlo en línea de visión vale con el palo das al al botón verdad vale así das al botón la puerta te te acercas un poco miras está bastante oscuro el interior del cofre pero de primeras no ves nada pero está bastante oscuro no puedes ver totalmente el cofre pero no ahora mismo solo se ha abierto meto la mano vale metes la mano vas a tocar a ver si encuentras algo metes la mano investigas sí lo único que encuentras es una pequeña resistencia como una pequeña palanquita en el momento en el momento en el que la tocas se abre bajo ti y caes otra vez al suelo que estaba pensando en la escena de un pero no era difícil por otros veis como mete la mano toca y desaparece en el suelo esperate que te digo estando ahí en un costadito no tengo una posibilidad de ¿de qué? de no caerme ¿qué quieres? no sé qué has dicho bueno la caída es mayor que la anterior es un poco más hondo recibes 11 puntos de daño contundente de hostia contra el suelo hay pinchos efectivamente hay pinchos en el fondo de con coca cola recibes aparte de lo que te he dicho 16 puntos de daño perforante por los pinchos y me tienes que hacer una tirada de salvación de constitución si es veneno y como antes es resistente vale entonces eres resistente no tienes que hacerlo te vuelve a picar te escuece y estás foso de 30 pies de profundidad y te sientes humillado como como mal ¿qué pasó? te vuelvo a poner no estoy pidiendo ayuda por supuesto pero te pongo estoy como música de salir de trampas me acerco levitando levitando quiero una cuerda levitando te cae una cuerda a la cabeza estoy como un poco indignado me da tiempo de hacerlo en el lazo lastima ¿qué haces? lo cojo pero sin mirar Joselito sujeta esto un segundo Joselito y le doy el extremo de la cuerda claro pero tiro se ha agarrado ¿qué está pasando? tú tira tú tira algo saldrá tirad métodos tirada de fuerza bueno no sé si tú quieres ir subiendo o solo te dejas arrastrar en este caso me dejo arrastrar totalmente vale pues los que estén tirando tirad fuerza mira o aletismo uy ¿qué es esto? ¿qué se me ha abierto? que no es la cuerda tiradme aletismo tiradme aletismo así tienes más sí 25 perfectamente esta musiquita está muy graciosa puedes hacerlo incluso con un brazo haces un poco así pa 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 le subes me voy enroscando y vas subiendo y te... Puedes ver cómo sube un derrotado. Vas derrotando por el suelo hasta la otra sala. No quiero ni que me habléis. Ya lo sé. ¿Pero había tesoro o no había tesoro? Dios mío, va a haber tesoro. No hay nada. Pues vaya cofre. Mierda de vida, mierda de todo. Siempre me toca a mí. Mierda. No pasa nada. Qué asco, de verdad. ¿Quieres que te cure, Mergron? Venga. No quiero nada, pero hazlo. ¿Por qué insistes? Voy a hacerle un... Joder, que ya me he quedado sin tal, pero bueno. A nivel 2. Un 2 de 8. Va aumentando la confianza, aumentando el nivel. Claro. Eso va a haber más obeteo ahora. Esos nivel 2 ya. Segunda base, amigos. Segunda base. Segunda base. Bueno, os voy a poner la música de la sala de los geográficos. Diez puntos. Diez puntitos. Le doy la cuerda a su dueño. Y otra vez me lo estoy dando. Ves que esta vez estaba manoseando un poco más que antes, o sea, es... ¿Cuánto me has dicho? Segunda. Segunda. Diez. Se han tirado muy mal, la verdad. Bueno, y creo, chicos, que después de la caída está la humillación profunda. Y de que veis esta maravillosa sala que tenéis, este puzle que tenéis delante de vuestros, creo que vamos a dejar la primera sesión por hoy de Mortal Más Débil. ¿Estáis todos vivos? ¡Móderes! ¡Qué mierda todo! ¡Qué mierda! Espero que os lo hayáis pasado bien. Espero que no os hemos podido leer desde aquí, pero espero que en el chat también os lo hayáis estado pasando bien. Os leeremos. Recordad que entre una sesión y otra podéis votar poniendo en el hashtag quién es el que más os gusta, quién es el que menos, quién queréis que gane, quién queréis que se muera ya. El Mortal Más Débil. Hashtag Más Débil. El Melgro Más Débil. ¿Cuánta vida tienes? Tú y Rick, porque también has recibido... Casi todo. Ah, bueno, porque te has recuperado. Que mi hámster cura, que flipas. Doy fe. 50. Eso ha sido todo, chicos. Creo que igual tenemos que aumentar el nivel de las trampas. Creo que tenemos que... Me dice mi ingeniero. Hombre, por el camino, las puedes aumentar a los demás, pero si me las voy a comer yo todas, déjalas así. Eso ya no depende de mí. Ya no depende de mí. Yo, es que claro, necesitas un buen martillo para que te ayude a evitar todas las trampas. Así es que... Claramente ha sido la herramienta VIP. Podría haber hecho como antes, al caerme, sacar el bastón y quedarme colgado. Claro. Si os sirve de consuelo, en la original del veneno era muerte automática. Wow. Incluso para los que tenemos... Mi personaje de nivel 13 lo mató un kobol con un arma envenenada. En este... Un kobol. Todavía puede ocurrir. Verás tú el jeroglífico, el sarcófago y ahí, fíjate. Yo, yo, confiamos en ti en el jeroglífico. Sí. Yo confío en el puto kobol. ¡Qué crack! Joder. Nos despedimos, chicos, de la gente y cerramos. Hasta la próxima. Adiós, chicos. Hasta el próximo viernes. El lunes a ti ya.